Hacen las armas en la caja Estas cerradas, sí Pero esto es de madera de mierda, esto se rompe Esto es la rompe de unos cuantos piñazos Tú estás de dentro, o lo que...? ¡Sí! Le robe armas ¡Ester es tuya! Si puedo espirar, te sales Me estoy pegando a la puerta, vale Me siguen, me siguen Me siguen todos, me piné Policia, policia, policia Mátalos, mátalos Oh, no le di miedo Vale, mateo a uno Falta a este Vamos, le di Vamos, le di Venga, este está muerto Matealos ahí, si puedes, Blue Solo pillé esto, pero bueno, mira, tío El de atrás ya lo cogí yo Vale, coge el de ahí Mientras le rompo la puerta ¿Venimos equipados para aquí o seguimos aquí? Yo seguiría Damián, ¿vas tú a llevar loot? Vale No, pero es que pillé mil de petróleo Vale, vale Pues ponlo en la bolsa, que lo cojo Y lo llevo todo Apura, cógela rápido y lárgate Entonces yo me piro o sigo poniendo nada a la puerta No, no, tú y yo seguimos aquí Policia, ¿sabes capaz de subir arriba? Atento a mi espalda por si me enganchan con cuerda Pero tengo muy poca visión Aunque un bol se la hace Tranquilo Vale, llevo ya casi 500 de daño con la caña No sé cuánto tendrá de vida esta puerta Gracias, Blue Eh, ¿alguien puede ver cuánto...? ¡Vienen! 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 ¡Por allá! ¡Vienen! ¿Dónde? ¿Detrás? ¿Delante? Detrás, vete conmigo Ahí, ahí delante de un negro, delante Ok Reviéntalo ¿La isla grande que es para la derecha o para la izquierda? Buena Buenísima Venga, corre, sigue revetándola Tienen la cama por ahí atrás O una cama secundaria, puede ser ¿Puedes elegir dos camas o qué? Hombre Haces una, respaneas en una Y cuando no puedes respanear en esa, respaneas en la otra Vale, eso hay que verlo Que yo solo tengo una ¿Alguien por detrás? No, esto No, no, estoy yo Me acabo de cagar, tío, esto venga a eso, tío Nadie jode los pequeños enanos O no, pequeños guerreros Vale Eso, Jose ¿Qué te estuvieron diciendo? Tienes que portarte bien Me han pasado las normas, me han pasado aquí lo del torneo medieval también Es verdad, en el torneo hay que hacer algo, hay que hacer algún foro o algo, no, no Ha pasado un link por ahí, tío En el evento Por las diez y media, diez y media a once Nos vemos luego, ahora estamos aquí Reventando a todo el mundo Eh, escucho pasos, eh Si, si, yo también Viene, viene uno, viene uno blanco, viene un blanquito Como espada, como espada, mátalo, mátalo, me he mocho la espada Por la puerta ahí Toma Eh, que pas Vale, voy a colar a los gráficos, yo coloco Vale, a ver, algún momento que no te podrás cubrir, macho La energía se va gastando No No Bueno, tengo aquí Dale, dale Ya no puede cubrirse Oh, mierda Como están tan lejos, tío No lo entiendo Que bugazo, eh Cuidado que te voy a acabar dando Eh, me está crujiendo Casi estoy a ti Joder, macho Le di, le di Le di Le di otra vez Le di otra vez, corre, sigue rompiendo No lo entiendo A cargar un poco Están llamando a la comunidad entera ellos De ser distinto, ya No lo entiendo A ver si es un cinco ¡Damián, vete que coger materiales! Eh, 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 espera que salga a... Los cabrones os trae una gantzúa y la abrimos, pero... Hombre, tenemos dos, ¿eh? Cristian, faltas aquí, ¿eh? Para una casa más importante. Esto creo que son pollos. Eh, cura... Voy, voy. Cuando vean... No, bueno, tú que te encaja. Es que el sitio es bastante raro. Es enorme la puta casa, eso sí. Se la vas a petar al final de la puerta, ¿no? Hombre, está bajando la vida. O sea, tiene 200... No sé cuánto tiene, tendría que verlo. ¿Y cómo me traen armas, los hijos de puta? Serán palurdos, tío. Vale. Si alguien está en la mesa de trabajo, después que mire cuánta vida tiene la puerta de madera normal. La de... El portón. El portón, el grande, el de... El portón de madera, el básico. Vale. A ver, para jugar esto... ¿Cómo va? Tienes que poner en search, eh... Esp, o bueno, o plata. Plata. El suelo de madera, ¿no? 6.000. El de nivel 4, 6.000. El suelo no, en la puerta. Sí, sí, claro. Ah. La puerta solo de madera. Solo de madera. Después está una que lleva como Iron Gate, también. Hay peña de improbable. Sí, claro. Se tiró, se tiró, se tiró. Aquí al lado mío. Ya voy, ya voy. Está escapando el tío. ¿Por qué escapa? Va equipado, creo. Pesa mucho. Tiene una... Una maza. No sé si se cayó sin querer, o me está intentando guiar a algún lado. Ah, mierda. Espera, ¿no? Lesslie. 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 Joder, te veo por delante de él, por detrás. Bueno, en una hora se queda el server. Lesslie. 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 Hanle aquí cuando va, el que tiene rodeando... Por eso. Hay que crear un Chess y venir pa' aquí. También... Ahí... Hay un Cress creado ya, aquí. Creo que hay un Cress creado aquí, ya, eh. ¿Estás ahí? Llevaré sobre 2.000 y algo de año. Joder, estaría bien aquí pegando 3 o 4 a la vez. Yo es que estoy cubriéndote, tío. ¿También vas a ir pa' allí? Sí. Pues espérate que si traes un Cress. Si hay un Cress, está aquí ya se lo llevas. Yo creo que había uno, hecho. Si no, hago uno, un momento. Así, si podéis conquistárselos Ya, si voy, voy con Damián, si queréis ¿De quién hablan de atacar, tío? No sé, no sé No sé de quién está hablando La peña es cuestión de llorar Buscar la manera de llorar al Admi No me jodas que ayer Esos tíos no les regalaron cosas A mí que le dieron la carna punta, las ballestas Sí, eran ellos mismos, tío Porque se lo dije al Admiín y no me contestaron siquiera, ¿sabes? No hay ningún Crest No hay ningún Crest ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Se hace con Bonnie, Lea Tergide y algo más Sí ¿Qué se hace encerrar la puerta de ellos, eh? ¡Eh, viene otro! Me ocupo yo No, no, vete pa' aquí, vete pa' aquí Me reventó antes Le hago uno, ya va Bueno, y ahora no va a entrar, por favor Toma, David Oye, son dos, uno detrás tuya, Blué Sí, lo sé, lo sé Damián Eh, hijo de puta, el blanquito este Voy contigo pa' allá Y así vosotros tengo una mano Es decir, los dos, tíos Tío, este pico para darme Déjame vaciar lo que tengo Tengo todo el equipamiento de cuero conmigo Eh, el nombre que tengo que ponerme Cualquiera, ¿no? Sí, me trae un ofensivo Venga, sigue rompiendo Venga No, sí Voy a poner el nombre aquí Si me deja, claro Se lo dijo al pavé ¿Pasca ahí, la bandera? ¿La bandera hace falta ponerla? ¿La qué? La bandera La bandera es una antorcha Para que yo sepa No, no, por favor No, hay un banner aquí Sí, lo del clan En la imagen A ver, ¿Vais a seguir tardando mucho? No, ya voy, tío Estoy dejando todas las cosas En el inventario, tío ¿Quieres que vaya apetado con todos los trajes? ¿Tienes una steel, cabrón? ¿Yo no? ¿Desaparece una puta steel? Sí, es algo raro Es súper larga, macho Nos va a hacer algo de arriba, eh Está comiendo Sí, pues Está arriba, está arriba Está arriba Como me jodan un gancho Y lo pongo ahí en el rollo ese De cortar el cuello Y no puede ser Mira a alguien, creo, eh Tú sigue ahí, tú sigue ahí Sigo? Sigue ahí, sigue ahí Porque no hay tiempo Está andando por encima, eh Atento Cojo un hacha de las guapas Estas de 14, tío Que son malas Total, esas hay unas cuantas Y se hacen fácil ¿Vienes? Tengo que equiparme Sí, tranquilo Están equipándose seguramente Ahora van a meter a equipados Pues venga ¿Y qué cojo? Coge los de cuero Que hay aquí ¡Viene, viene, viene! ¡Viene uno aquí! Los de cuero están aquí Vale, vale Nos vamos a matar a este y lo eliminamos ya Ese de ahí Coge de capucha Trajes entero Cuero Pantaca Socorro Lo cojo Creo que me falta Botas Déjalo, déjalo Nos están liando, eh Vamos a ir a parar Vamos a ir a la puerta Ah, espera Lo mato Oh, ¿por qué no le llego? A ver Es raro Lo tengo justo, justo De lado Esto, esto y es Vamos Vamos Sí, por mi esto había patrón bien equipadísimo, eh Ya voy, ya voy Ya vamos Nosotros también Cierra la puerta Si puedes Sí, sí, le estoy pegando Traste la puerta Arriba también Te voy a ayudar No, no hace falta No hace falta, tranquilo Ya me está muerto ¡Cube, detrás! ¡Tadam!